Tres agentes y un comandante de la Procuraduría General de la República fueron hospitalizados luego del accidente que sufrieron al salirse de la carretera federal 125 en jurisdicción de Tlaxiaco. El vehículo oficial se salió del camino y quedó en un barranco. Autoridades municipales de San Martín, Yucujaco, Tlaxiaco, auxiliaron a los agentes federales. Se investigan las causas del accidente. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.